Tranquila, 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 ¿cómo estás? Estamos muy bien, estamos muy contentos. Está bien, está muy tranquila, está muy bien y estamos felices de poder ver al juez porque son muchos años de oír mentiras y estamos aquí para que la justicia nos oiga. Es una cuestión de todo, o sea, si es plagio hay que ser económico y si es plagio hay que hacerlo también por la parte intelectual, o sea, mi propiedad, simplemente. Estaba nerviosa, estaba nerviosa y no quieren que la vean así, ella estaba nerviosa. No es fácil cuando uno no está acostumbrado a los estrados judiciales sentarse ahí, eso no es fácil. Yo vengo tan seguro porque uno tiene su verdad y uno tiene la tranquilidad, pero en el momento que uno se sienta ahí al frente las piernas te tiemblan, ¿sabes? Entonces yo lo entiendo de ella. Resonem l'acta d'avui, la presentació d'aquesta nova escola, Institución Nuevo Bosque, la revista. ¿Qué quiere, Gerard? Un beso. Un beso. Un beso.